Música Y estamos de vuelta con otro tutorial En esta canción les traigo el requinto y no se acuerda de la canción Báilamela suavecito, el estilo de sonora dinamita Una canción movidita, una cumbiecita muy buena Y muy bien, recuerden que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un enlace Donde puedes cargar un documento donde vendrán los acordes completitos Y la tablatura Pues muy bien entonces, para no ser más largo esto, vamos a darle pues Muy bien, esta canción está en el tono de la Música Por lo tanto el requinto va a estar en la escalela Muy bien, vamos a abrir este requinto en cuatro partes Para que sea más fácil de explicar y mucho más fácil de aprender Entonces comencemos Muy bien, como primera parte vendría haciendo esto Música Música Ok Es muy sencillo, solamente vamos a utilizar la cuerda cinco y cuatro Vamos a empezar aquí en el traste siete Música Ok, sería aquí Música Subimos Música Bajamos Música Subimos y bajamos Música Ok, escuchen Música Música Otra vez Lento Música Música Aquí solamente hacemos una pasada Traste siete Ocho Nueve Y luego Desde el inicio Música Música Y estamos lo mismo Música 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 Aquí igual forma subimos a la quinta cuerda Y va en lo lento Música 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 Es muy sencillo Música 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 Ok, eso vendría siendo la primera parte Entonces vamos a la segunda parte Música Música Muy bien, eso vendría siendo la segunda parte Vamos a empezar con una nota cerrada Música Colocando el dedo inci encima de la primera cuerda Traste número cuatro Música Y el dedo medio encima de la segunda cuerda Traste número cinco Música Damos dos golpes Música Y hacemos este juego Música Música Ok, sería dos golpes Música Luego la segunda cuerda Música Primera cuerda Subimos tres T7 Y tres T5 Ok, sería Tan, tan, pam, 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 pam Ok, después de eso Otro golpe A la nota cerrada Y repetimos Pam, 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 pam Ok, sería Doble Ok Se dan cuenta Lento Serían tres veces Y después subimos a la escala A la tercera cuerda Traste siete Seis Cuatro Y quedamos otra vez en la nota de la Donde iniciamos la primera parte Música 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 Entonces hasta aquí la segunda parte Vamos a la tercera Y muy bien La tercera parte es igual que la primera parte Era así Música 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 Si se dan cuenta Es exactamente igual La vez pasada quedamos aquí Música Música ¿Se dieron cuenta? O una vez más Chequense Música 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 Ok Entonces vamos a la cuarta Y última parte Muy bien La cuarta parte sería Casi igual que la segunda parte Sería así Música 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 Si se dan cuenta Empezamos igual La dos cerrada Y sería así Música 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 Hasta aquí es todo igual Después nos quedamos aquí En la segunda cuerda Traste cinco Y damos dos golpes Música Música Traste siete Música Bajamos cuatro Cinco Y después hacemos un trino O trémolo Música Música Que consiste Usar la cuarta rápidamente Abajo, arriba, abajo Tres veces Música 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 Practiquen eso Música Las pizadas serían Traste siete De segunda cuerda Cinco Música Subimos siete Música Seis Música Cinco Y subimos siete Música Hagamos la nota de la Música Ok Lo voy a hacer lento Sería Música 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 Ok Entonces hasta aquí sería el requinto Sería todo Solamente es practicarlo Es muy fácil la verdad Entonces pasemos a lo que viene siendo Los acordes Muy bien Ahora voy a enseñar lo que son los acordes de la canción Ok Esta que necesariamente va a llevar su primera Segunda, tercera Y un menor Ok La canción está en el tono de la Así que su primera viene siendo un la Música Música Su segunda viene siendo un mi séptimo o mi siete Su tercera un re Y su menor un si menor Muy bien El ritmo consiste en lo siguiente Viene siendo un ritmo de cumbia Que consiste en bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Abajo Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo A velocidad normal Escúchale así Muy bien Entonces Comencemos Es que mi novia Es que mi novia si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores Y al sonar los amores Y al sonar los amores Y no le invito Me invita a ella ¿Qué hacemos aquí? Estamos en primera Pasamos a segunda En segunda solamente damos un golpe En segunda Pasamos cada dedo para atrás Un trasto Ok Me da posición Solamente un trasto para atrás Un golpe Y regresamos de otro golpe Ok Sería Es que mi novia si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores Y no le invito Me invita a ella Y como enamorado Ok ¿Qué hacemos aquí? Hacemos una pequeña marcación En la cuerda número 4 Traste 7 8 9 ¿Cómo hacemos esto? Esto puede variar Como quiera cada quien Yo hago esto Bajo primario Abajo Luego arriba abajo Luego cambiamos a este tono O sea recorremos para atrás La misma posición solamente para atrás Y bajo primario Abajo Arriba abajo Y quedamos en segunda de la Ok Y sería Es que mi novia si sabe Cómo se baila la jubia Y al sonar los amores Y no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy abrazando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo Así Ok Después de segunda Solo hacemos una pasada En tercera Y hacemos lo mismo Que hacemos aquí en segunda Solamente que va a ser aquí en la La Sol sostenido Y la Báilame la suavecita Cero cuarenta Segunda Primera Ok Dice Báilame la suavecita Mira Así que mi novia Cosa La cumbia Solo que está Si la baila suavecita Abriendo los brazos Ok No tiene ciencia No tiene chiste Está muy fácil Todas las cumbias Son fáciles de tocar Ok Entonces este video de hoy Espero les haya servido Espero les haya gustado Y pues ya saben Como siempre les digo Ya saben que yo soy Muro Jiménez Y A darle masito A requinta Pues Ahí estamos entonces ¡Suscríbete!